¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Llegó el momento de estudiar la Biblia, por favor abra su Biblia, cielito, cielote en casa, corra, busque la Biblia, la Palabra de Dios, porque vamos a estudiar el Evangelio según San Juan, ábralo, Evangelio según San Juan, vamos a ver el capítulo 6 de este Evangelio de nuestro hermano Juan. Escrito por él, el versículo 19 hasta el 40, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 19 al 40 del capítulo 6. Listo Manolester. Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 hace las veces de Jesús y lo pongo a caminar y los otros como si estuvieran en la barca y todos asustados cuando ven a Jesús que viene caminando sobre el mar y ellos pensaban que era el diablo pensaban que era un fantasma una cosa del otro mundo se asustaron muchísimo pero Jesús siempre tiene una una palabra para calmar a la gente cuando yo veo alguno de mis hijos que está nervioso lo veo nervioso comiéndose las uñas cálmese cálmese tranquilo tranquilo el señor nos va a ayudar respire profundo respire profundo empiezan a respirar profundo débase medio vaso de agua medio vaso de agua medio vaso de agua ahora piense en el señor piense en la palabra piense en dios la biblia dice tú guardarás en completa paz a quien mi juan a quien a quien guarda el señor en completa paz aquel cuyo pensamiento que en dios persevera o sea que mientras estamos pensando en dios nosotros tenemos paz perdemos la paz cuando dejamos de enfocarnos en el salvador del mundo y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos yo no puedo yo no tengo título yo no he estudiado todavía no me he bautizado es que yo soy menor de edad es que no me he casado y entonces la casada no es que todavía no he tenido mi primera criatura cuando yo tenga mi primera criatura entonces si me consagro al señor el hombre dice cuando yo tenga un buen trabajo cuando me mejoren el sueldo y cada uno tiene un horizonte que se hace inalcanzable pero nosotros debemos enfocarnos en jesús y para poner los ojos en jesús no necesitamos ni lente ni telescopio solamente necesitamos mirarnos dentro de nosotros mismos si hemos recibido al señor él está dentro de nosotros cuando yo me imagino a jesús caminando sobre las olas del mar para mí eso es algo fascinante porque yo dice el señor yo pienso el señor va sobre mis problemas sobre mis necesidades sobre mis preocupaciones él es más grande que todas mis dificultades el señor iba caminando sobre eso que a ellos los amedrentaba las olas que amenazaban con hundir aquella frágil embarcación ellos miraban las olas pero cuando apareció jesús ellos se quedaron mirando a jesús si hubieran sabido que era jesús si hubieran estado orando si hubieran estado pensando en el señor se habrían alegrado porque ellos no estaban llamando fantasma no estaban llamando espíritu no estaban llamando al diablo si ellos hubiesen estado orando cuando vengan al señor caminando sobre las olas del mar o se hubieran alegrado ahí viene nuestro socorro allí viene nuestro ayudador allí viene el señor para librarnos de una muerte segura pero ellos no estaban pensando en jesús por eso cuando lo vieron en lugar de alegrarse tuvieron se espantaron tuvieron miedo yo estoy hablando mis amados hermanos del evangelio según san juan capítulo 6 versículo 19 al versículo 21 y el título es jesús anda sobre el mar mira como dice el versículo 19 cuando habían remado como 25 o 30 estadio oiga un estadio un estadio en 180 metros 180 y pico de metro es un estadio desde aquí hasta allá casi dos cuadras cuando habían remado 25 o 30 estadios o sea que estaban mal adentro estaban mal adentro estaban mal adentro dice la escritura que vieron a jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca venía caminando sobre el mar y acercándose a la barca y dice la biblia que tuvieron que fue lo que tuvieron mi juan que harán temor tuvieron miedo oiga se asustaron el espanto viene el espanto se está acercando el espanto por el amor de dios que bueno amados hermanos que nosotros nosotros aquí no nos espantamos de saber que el señor está en medio del cielito que está en medio donde quiera que nos reunimos dos o tres ahí está el señor en medio de nosotros cuando hay una manifestación del espíritu santo y empieza un hermano a hablar en lengua otra hermana que hay patas arriba en el suelo el otro mueve la cabeza el otro levanta los brazos empieza a llorar el otro brinca y salta como becerro en la manada porque el espíritu santo hace como él quiere a uno los pone a cantar y a otro los pone a llorar él hace como le da la gana porque él es todopoderoso el omnipotente cuando venga jesús que se viene acercando ellos se asustaron para ellos eso era como un espanto como algo que los iba a rematar por un lado la tormenta por otro el mar agitado y ahora para remate tiene caminando aquel personaje y a medida que se acercaba se ponía más grande más grande ellos hay dios mío yo creo que hasta se harían sobre los pantalones de tanto miedo que tenía dice la escritura versículo 20 más él les dijo como les digo hermano lester yo soy no te más 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 estábamos nosotros haciendo un sancocho de pata de ganado le había echado todas las verduras cosechábamos en el mismo conuco y eran más o menos como la como las nueve de la noche y de repente aquel fogón y nosotros esperando que estuviera esa tremenda sopa era para el día siguiente pero si teníamos permiso para probarla y estábamos haciéndole vigilia aquel tremendo cardero y mi papá para echarnos una broma se escapó se puso una sábana encima y como eran matas de topocho que había papá dio la vuelta y cuando se aparece mi papá por este lado con esa tremenda cobija encima una sábana blanca hermano mire yo cuando yo no sabía que era mi padre yo veo que viene con esa sábana blanca y viene con los brazos abiertos y yo pegué un grito muy grande un hermano mío tenía un machete en la mano y cortó una mata de plátano cae esa mata ahí donde estamos y corre y todo el mundo espantado y el muchacho con el machete eso era un y mi papá decía yo soy yo soy decía mira y nos viene para nos viene agarrar el muerto yo pensaba que era un muerto así estaba así estaban amados hermanos los apóstoles del señor cuando ellos ven que se le viene acercando mi papá nos pidió perdón mi papá dijo hijo perdónenme ustedes han podido matarse con ese machete ustedes han podido morir de miedo infarto cardiaco sabe que de cada 10 personas que se ahogan 9 u 8 mueren sin agua en los pulmones no tienen agua en los pulmones ni tampoco en el estómago y entonces de que mueren mi juan si no tienen agua aquí dentro del estómago entonces de que se murieron los que estaban en el río del miedo el temor no les da un paro en el corazón y se mueren sí señor cuando les hacen la autosia a esos 9 de 10 ahogados 9 mueren es del corazón de miedo el miedo mata más que toda la enfermedad hay personas que cuando el médico le dice cáncer hay hermano ya no comen más puro llorando metió en un cuarto y se mueren de hambre no se mueren del cáncer sino de hambre que el señor reprenda al diablo gracias a dios que jesucristo tiene la solución de todos nuestros problemas jesucristo les dijo día conmigo yo soy yo soy yo soy yo soy que yo soy jesús yo soy vuestro amigo yo soy vuestro ayudador yo soy vuestro salvador yo soy vuestro protector yo soy el que resuelvo todo todo el medio amar el dijo no tema yo soy yo soy yo soy los juan y entonces empezaron a calmarse cuando identificaron que era la voz del señor que hablaba con ellos y Versículo Vamos a ver El versículo 21 es el último Diga conmigo Ellos entonces Ellos entonces ¿Qué pasó con ellos entonces? Con gusto le recibieron en la barca La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban Oiga ellos entonces le recibieron Le recibieron con gozo Con mucho gusto lo recibieron Bienvenido señor Donde te pongo que no te reviente Siéntese aquí maestro De aquí en adelante usted es el capitán del barco Usted es el capitán de la travesía Ajá y porque no se lo trajeron desde el principio ¿Por qué esperaron la tormenta? ¿Por qué esperaron que se esté hundiendo? ¿Por qué esperas que el problema te esté ahogando? ¿Por qué esperas hasta que la enfermedad ya explota La revienta dentro de ti Para entonces buscar al señor? ¿Por qué no lo buscamos ahora? Hoy es el día de salvación Mañana puede ser nunca Mañana puede ser demasiado tarde No dejes para mañana lo que tenías que hacer ayer Lo que tienes que hacer hoy Que no pase de hoy Aceptar a Jesucristo Aleluya Aquí en tu barca Acéptale en tu corazón Acéptale en tu trabajo En tus estudios Acéptale en tu familia En tu noviazgo Acéptale en tu embarazo Acéptale en medio de tu enfermedad Acéptale hoy 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 Mañana puede ser nunca Cuando yo termino de predicar Yo no pregunto ¿Habrá alguien que quiere entregarse al señor? No señor Con la autoridad que Dios me ha dado Los voy a entregar a todos Yo también me voy a entregar A bien Yo le digo a la gente A bien Tense la mano sobre el corazón pecaminoso Sobre ese corazón de piedra Pum Se avientan la mano Inclinen su cabeza Y oremos a Dios Es que aquí no le voy a dejar al diablo Ni un mosquito le voy a dejar al diablo Ni una hormiga le voy a dejar Ni una pezuña Todos Absolutamente todos Los voy a entregar Y yo también me meto en el saco de Dios No me quedo por fuera Ellos recibieron a mi señor Con gusto Con mucho gusto lo recibieron ¿Cómo debemos recibir a nuestro señor, mi Juan? Con mucho gozo, mucho gusto Papá Alegre El evangelio tiene que ser Alegría Nuevas de gran gozo Para nosotros Para todo el pueblo Recibir al señor Gloria Voy a recibir al señor Hoy Voy a recibir Yo lo recibo Como mil veces Más o menos Pero lo sigo recibiendo No, no, no Yo no quiero que el señor Se me quede por fuera Yo quiero que esté aquí en el matutino Yo quiero que esté en mi familia Yo quiero que esté cuando estoy comiendo Yo quiero que el señor Meta la mano en el plato Que el señor me bendiga Todo lo que hago Bendito El nombre del señor Lo recibieron con gozo Y dice la Biblia que Enseguida Oiga Enseguida Llegaron al otro lado del mar El señor hizo un milagro Es como si hubiera tomado la barca En forma milagrosa Guácata La puso en la orilla Oye Pero acaba de meterse el señor Estábamos en medio del mar Lo que nos costó tanto Para llegar a la mitad del mar Ahora Enseguida Ya Ya Y ya llegamos Apenas se sentó el señor Ya se están bajando los pasajeros ¿Por qué? Porque Él tiene la solución Aleluya De todo Nuestro Toma esto en serio Cielito Toma esto en serio Cada versículo que estamos explicando Nosotros lo creemos Esto es de verdad De verdad Y si ustedes aceptan esta palabra Como fiel y verdadera Y hoy ustedes Ahí donde están sentados En el cielito O allá En tu carro En tu casa En cualquier país Donde me está oyendo Diga Esto es conmigo Yo hoy meto al señor En mi negocio Tengo un poco de deuda La cosecha Se me está Se me está pasando No tengo como pagar A los obreros Para que me recojan La cosecha Pues el señor Te va a mandar Una descosechadora Hoy Amén Te va a resolver El problema Lo que no habías podido Resolver en toda la vida Hoy 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 Si metes a Jesús En tu barca Te doy mi palabra Enseguida El señor Te llevará Al puerto De la victoria Amén Al puerto del triunfo Cielito Estás de acuerdo Muy de acuerdo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al señor Que Dios Continúe bendiciendo Todas aquellas personas Que nos ven Del otro lado De la pantalla Los que nos escuchan A través de la diferente Radio y televisión Ahora me corresponde Explicar del verso 22 Y 23 La gente Busca a Jesús Estamos hablando De que Jesucristo Cruzó al otro lado Del mar de Galilea A Capernaum Cruzó con todos Sus discípulos Pero por qué Cruzó Por qué Se le fue a la gente Nos damos cuenta Que estas personas Tenían todavía Aunque estaban A señales con ellos Aunque estaba Jesucristo con ellos Tenían todavía La vista puesta En las cosas Terrenales Tanto así Que decían Este es el profeta Que ha venido A reinar Sobre nosotros Y querían agarrar Al señor Jesucristo Para que reinase En Israel Pero el señor Entendiendo Que iban a venir Para apoderarse De él Y hacerle rey En el versículo 15 Estoy leyendo Volvió a retirarse Al monte solo Y al anochecer Mandó a los discípulos Alante Y a mitad de camino Se le presentó En el mar Y llegaron A Capernaum Que sucede En el verso 22 Dice que al día Siguiente La gente que estaba Al otro lado del mar Vio que no había Habido allí Más que una sola barca Y que Jesús No había entrado En ella Con sus discípulos Sino que estos Se habían ido Solo Por qué La gente De aquel entonces Se le fue Jesús Por eso mismo Porque ellos Tenían la vista Puesta en las cosas Terrenales Nosotros tenemos Que estar siempre Atentos De que nuestra mirada Está en Jesús De Nazaret No dejarlo escapar Ya lo tenemos En nuestra vida Ya está En nuestra familia Porque los afanes Y los afanes De esta vida Van a agobiarnos Van a angustiarnos No, no debemos Dejarnos angustiar De los afanes De los placeres De las cosas Que presentan Esta vida No, nuestro deleite Tiene que estar En el Señor Jesucristo En la palabra De Dios Gozándonos En los cultos Gozándonos En la campaña Gozándonos En el matutino Donde quiera Que nos reunamos Allí con dos o tres Hermanos Que debe haber Debe haber salmos Hignos de adoración Meditación De la palabra De Dios Ese debe ser Nuestro deleite Y las demás cosas Van a venir Por añadidura Mire si Dios Cuida de los pajaritos Si Dios cuida De las bestias Del campo Más va a cuidar De nosotros Que nos creó Con sus manos Pero nosotros Tenemos que buscar Primeramente El reino De los cielos Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura Esta gente No aprendieron Esas cosas Esta gente Tenían la vista Puesta en las cosas Terrenales Va a venir un rey Que ahora si Nos va a dar comida De verdad Ahora si nos va a dar Alimento De verdad Ahora no nos va a faltar Nada Ahora vamos a tener Alimento en la casa Ahora vamos a tener El sustento Para nuestros hijos Mire de que le vale Una persona Tener bastante comida En la casa De que le vale Una mujer Tener bastante comida En la nevera De que le vale Un hombre Tener todo el sustento En la casa Si no tiene A Jesucristo Es como que no tuviera Nada Porque hay un vacío Que solamente Lo llena Jesús De Nazaret Y ese vacío Lo quiere llenar En ti Este día Usted que me está viendo Usted puede tener Todo en su hogar Pero dice que le hace Falta algo Quiero decirle Reciba A Jesús De Nazaret Y Él va a llenar Ese vacío Que tiene en su vida Él lo va a llenar No busque al Señor Por los rincones No busque al Señor Por las estatuas No busque al Señor De rodillas Caminando kilómetros Y kilómetros No Jesucristo Está cerquita Hoy usted lo tiene Cerquita Lo tiene en los matutinos Lo tiene escuchando La radio Lo tiene entrando Al internet Lo tiene en una biblia Lo puede tener En un teléfono Escudriñando La palabra de Dios Busque al Señor Jesucristo Mientras pueda ser hallado Ahora hoy día El Señor Nos ha dado Una gran visión Tremenda visión Le ha dado el Señor Ahora de repartir Tratados Y es la palabra de Dios Copiar y pegar Solamente Se copia Se peca Se pega en una página Y ahí se imprime Tremendo tratado Hoy en día El Señor Nos ha dado Las herramientas Las armas Para que la gente Busque al Señor Donde tiene que buscarlo Porque hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero su final Es camino de muerte Esta gente Estaba desesperada Buscando al Señor Mire Esta gente Se dio cuenta Que no había allí Más barcas Solamente un Y el Señor No se había ido en ella Pero Habían otras barcas Que habían llegado A Tiberia Junto al lugar Donde habían comido Pan Después de haber dado Gracia Esta gente Recordaba el tremendo Milagro que el Señor Había hecho Pero no creían En su divinidad No creían Que Él era el Cordero De Dios No creían Que Él había venido Acá a la tierra Para limpiarlo De pecado Con un propósito Si nosotros Entendemos que Jesucristo es el Rey De Reyes Y Señor de Señores Y que va a venir Acá a la tierra A reinar Entre los hombres Va a venir acá A la tierra A reinar Allá en el pueblo De Israel Va a estar En su reinado Sobre toda la tierra Pero este no era El tiempo Para Él reinar La gente todavía Tenía la vista Puesta en otro enfoque Yo quiero decirles A ustedes hoy La salvación Está cerca Está cerquita De este lado De la pantalla La tenemos nosotros Y del otro lado De la pantalla También usted Lo tiene en su hogar Solamente tiene que Ponerse la mano En el corazón Y hacer la oración De fe Que todos los días Nosotros hacemos Acá en el matutino Como dice nuestro pastor No le dejamos Ni una pezuña Al diablo No Todo lo entregamos Yo me entrego Usted se entrega Nos entregamos Todo lo que estamos Acá en el cielito Porque estamos buscando Al Señor Donde verdaderamente Él está No buscamos al Señor Entre los muertos Como en una oportunidad Los ángeles Le dijeron a las mujeres ¿Por qué buscan Al que vive Entre los muertos? No Nosotros buscamos Al Señor Jesucristo Donde Él está Y queremos invitarte Para que usted También se acerque A buscar al Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Dios les bendiga Dios les guarde Damos gracias A nuestro Dios En esta hermosa enseñanza Que tenemos En el día de hoy Gozándonos Alegrándonos Con Jesucristo Porque Él es el único Que puede satisfacer La necesidad Que tú tienes Él es el único Que puede obrar En tu vida espiritual ¿Quién es el que puede Llenar ese vacío Que tú tienes? Verso 27 Dice algo interesante Trabajar No por la comida Que perece Sino por la comida Que da vida eterna Que vida eterna Permanece La cual El Hijo del Hombre Os dará Porque a este Señaló Dios El Padre Aquí está El factor determinante Y es que hay alguien Que señaló Nuestro Padre Celestial Para que nos dé vida Para que calme La sed que nosotros Tenemos Para que calme Tu sed Y ese se llama Jesucristo El Hijo de Dios La mujer Aquella Samaritana El Señor le dijo Si tú supieras Quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y Él te daría Agua viva Ella está Conversando con Él Pero ella no está Sabiendo que Él Es el Mesías El Señor Jesucristo le dijo Bueno yo te voy a dar Un agua que salta Para vida Eterna Y eso es lo importante Si Jesucristo está En nuestras vidas Lo demás de repente Puede faltar En alguna ocasión Pero mientras Este Jesucristo Es lo más grande Que puede haber Tener a Jesucristo Es lo mejor Y por eso Hermanos Nosotros Predicamos a Jesucristo Porque no estamos Presentando a cualquier Persona Estamos presentando Al dador De la vida Te estamos presentando Al que puede resolver Tu problema Al que puede darte paz Estamos presentándote Aquel Que no solamente Sana a los enfermos Que no solamente Salva las almas Que no solamente Hace milagros Te estamos presentando Aquel Que es el autor De la vida Y el único Que puede satisfacer El problema espiritual La comida Que perece Trabajar por la comida Que perece Aquí hay algo Interesante también Y es que el Señor Le dijo Bueno no todo el tiempo Yo le voy a estar Multiplicando el pan Ni los peces Vayan a trabajar ¿Por qué? Porque el que no trabaja No come Así que Hay que trabajar Porque el Señor No todo el tiempo Multiplica los peces En esa ocasión Aconteció de esa forma Por la distancia Que había Porque no habían Aldeas cercanas El Señor Hizo ese milagro Pero cuando tú Tienes las posibilidades De trabajar Tienes que trabajar Y Dios te va a ayudar Y Dios te va a dar Gracia delante De la persona Para conseguir el empleo Porque Dios Es bueno Así que Es necesario Que cada uno De nosotros Busquemos La salvación Busquemos la manera De obtener Satisfacción espiritual Y que más Con nuestro amado Salvador Jesucristo Que como decía El Pastor Puerta Está con nosotros Todos los días Y si nosotros No lo dejamos ir Él siempre va a estar Con nosotros Siempre nos va a acompañar En las luchas En las pruebas En las dificultades Pero hay que tomarlo En cuenta Hay que dejarse Dirigir por Él Hay que dejar Que Él controle Nuestra embarcación Que Él vaya delante De nosotros Como poderoso Gigante El versículo 28 Dice Entonces le dijeron Que debemos hacer Para poner En práctica Las obras De Dios Que debemos Hacer Esa fue la pregunta Que le hicieron También a Pedro Que haré Para ser salvo Y más adelante El Pastor Que viene Les va a comentar Más profundamente Acerca de este tema Pero muchas personas Viven preguntándose Que debo hacer Para ser salvo Cuando el Señor Tiene todo a la mano Para ti Solamente tienes Que abrir Tu corazón Dios les bendiga Y Dios les guarde Que toda la gloria Sea para el Señor Dios nos bendiga Todo en esta preciosa Y linda mañana Amén, amén Amén, amén Acá dice El 29 y el 30 Me corresponde Dice la palabra Del Señor Respondió Jesús Y le dijo Esta es la obra De Dios Que creáis En el que ha En el que Él Ha enviado En el versículo 28 Los discípulos Le hacen la pregunta Al Señor Pero en el versículo 29 El Señor Le responde Y le dice Jesús le dijo Esta es La obra De Dios Que creáis En el que Él Ha enviado Que es la importancia De creer En Dios Una cosa Es creer En Dios Y otra cosa Es creerle A Dios Creerle a Dios Es adueñarse De las promesas Que Él Tiene Escritas Aquí En la palabra De Él Dice el versículo 30 Le dijeron Entonces Que señal Pues Haces tú Para que veamos Y le creamos Y creamos Que el Obra Haces Aquí veo Yo Un cuadro Donde Estos Estas personas Tutean A Jesús Le dicen Que señal Haces tú Están Tuteando Al Señor Cuantas veces Nosotros Dentro del Pueblo De Dios Somos Cristianos Nos llamamos Ser Evangélicos Y no Cuesta A veces Creer Las cosas Del Señor Estos matutinos Yo Antes de comenzar Estos matutinos Hablaba con nuestro hermano Pastor Gregorio Y yo le decía A nuestro hermano Gregorio Estos matutinos Han venido A ser Una bendición De Dios No un río El Señor Me traía esta palabra Ahora No un río Porque déjame decirte Querido amigo El río En verano Se seca Pero Estos matutinos Han venido A ser Un mar De bendición Un mar De bendición Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Siempre Siempre El mar Está lleno Como hoy El cielito Está lleno Ya no cabe Gente aquí Hermano Puerta Tendremos que ser Algo más arriba Porque esto Se va a llenar Esto se va a llenar ¿Por qué? Porque Dios No ha prometido Que nosotros Vamos de poder En poder Hasta ver A Dios Ención Ayer nosotros Esperábamos Esto me lo traía El Señor La gloria Se la doy al Señor Porque nací En esta obra Y muero En esta obra Con la bota Puesta Y me traía El Señor Ayer esperábamos Nosotros Que alguien Saliera Para nosotros Predicar la palabra Hoy por hoy Bendito sea El nombre De Dios Que no ha dado A nosotros Esta cámara No ha dado Este matutino Que salimos De aquí Para toda La tierra Que Dios te bendiga Y que Dios Te guarde Estamos listos Para presentarle Esta conclusión Ya el doctor Puertas Tiene su Biblia abierta En Filipenses Capítulo 3 Versículo 1 Y 2 Nos vamos A Filipenses Capítulo 3 Versículo 1 Y 2 Ya nuestro hermano Lester Está listo Para dar lectura A estos dos versículos Adelante hermano Lester Amén Por lo demás Hermanos Gozaos en el Señor A mí no me es molesto El escribiros Las mismas cosas Y para vosotros Es seguro Guardado de los perros Guardado de los malos Obreros Guardado de los mutiladores Del cuerpo Padre nuestro Que estás en el cielo Te damos gracia Hemos leído tu palabra Háblanos en este día En la conclusión De este matutino En la voz De nuestro pastor Jaime Vans Puerta en el nombre De Jesús Amén Y Amén Por lo demás Hermanos Gozaos En el Señor Filipenses Capítulo 3 Allí dice Prosigo Al blanco ¿Cuál blanco? Jesucristo Es nuestro blanco Nuestra mirada Debe estar Fija En el Señor Siguiendo Sus pisadas Siguiendo Siguiendo Yo soy Yo soy Nuevo creyente Yo no tengo Título Yo no estudiar Deje de mirarse A usted Comience a mirar Al Señor Ese problema Lo tenía Moisés Cuando Dios Comisionó a Moisés Para sacar El pueblo de Israel Que estaba en esclavitud Allá en Egipto Él le dijo Es que yo soy Tartamudo Yo no sé hablar El Señor Le dijo Pero Moisés ¿Quién hizo la lengua? No fui yo el que Yo te pongo la palabra En la boca Moisés ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés Era tartamudo Una Bavara Bueno Con esa Bavara Vas a abrir Las aguas Del Mar Rojo Vas a hacer Grandes Milagros Prodigios Señales No eres tú Sino yo Aquí dice La palabra del Señor Diga conmigo Por lo demás Por lo demás Hermanos Hermanos Regocijaos Regocijaos En el Señor En el Señor Por lo demás Significa Que después de orar Después de ayunar Después de vigilar Después de leer la Biblia Te falta una sola cosa Y es que tú te goces En el Señor Hay gente que se gozan en la carne Cogen por otro lado Pero el gozo de nosotros Es en el Señor Es el gozo En el Espíritu La Biblia dice Que brincaremos Y saltaremos Como becerros De la manada En el Salmo 150 El Señor Nos manda Mis amados hermanos Regocijarnos Alabar a Dios Con pandero Con danza Todo lo que respira Alabe El nombre del Señor Sabe una cosa Cuando nosotros Morimos aquí en la tierra Y vamos Llegando a la patria celestial El Señor Jesucristo Nos recibe Con los brazos abiertos Ven Buen siervo Y fiel Sobre poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor O sea que la patria celestial Se llama La gozadera El gozo Del Señor Y nuestro hermano Juan Aquel discípulo amado Que se le recostaba En el pecho Del Señor Dios le dio El privilegio De ver La revelación De las cosas Que van a suceder Cuando la iglesia Este en la presencia Del Señor Hermano Él dio multitudes Y multitudes De millones Y millones Que no se pueden contar Y venían Con palmas En las manos No son ramitas En las manos Palmas Es esto Batiendo las palmas Dios que venía Esa multitud De todas las lenguas De todas las tribus De todas las razas Ahí estaban Los guajiros Los maquiritares Los piaroas Los indios colorados Ahí estaban La gente Amados hermanos De la mazona De ahí estaban Gente de allá De los juaraos Estaban los yupas Y estaban los pemones De allá del estado Bolívar Gente de todas Las razas De negritos Africanos Guarimpeiros De donde Guarimpeiros Guarimpeiros También Esos que andan Por ahí En esas selvas De Guayana De Amazonas Hermano De todas Las razas Y lenguas Y pueblos Que alababan A Dios Con palmadas En las manos Y él oyó Una voz Que le dijo Quienes son estos Juan Quienes son Tanta gente Quienes son ellos Y él le dijo Yo no sé señor Yo no sé Pero usted si lo sabe Estos son Los que se han Escapado De la gran tribulación Los que no se dejaron Sellar Los que no se dejaron Poner El 666 En la palma De la mano Entrarán Con nosotros En el gozo Del Señor Que toda la gloria Sea para Dios Diga conmigo Por lo demás Hermanos Por lo demás Hermanos Gozaos Gozaos En el Señor En el Señor Dios quiere que nosotros Andemos con cara De alegría Hay un pastor Muy importante En Miami Lo amamos mucho El pastor Se llama Lemuel Su padre Era pastor Y cuando nació El pobre muchachito Le decían Que no iba a servir Para nada Que no iba a oír No va a oír No va a ver No va a poder caminar Él va a ser Como un pedazo De trapo Metido allí En la cuna Y ellos rechazaron Que el Señor Reprenda al diablo Este va a ser Un siervo Del Señor Hoy Es uno de los más Grandes pastores Que hay allí En la zona De Florida Y lo quiere Todo el mundo Pero él tiene Una frase Que a mí Me cautivó Él manda A la iglesia Culto grande Culto pequeño Él siempre manda Mírale la cara Al que tienes al lado Y se miran la cara Dígale Dígale esta palabra Tú no tienes culpa Tú no tienes culpa De la cara Que tiene De la cara Que tiene Pero si tienes culpa Pero si tienes culpa De la cara Que pone De la cara Que pone Dígale a su mujer Tú no tienes culpa De la cara Que tiene Tienes una cara Muy bonita Me enamoré de ti Pero si tienes culpa Cuando pones Una cara De policía Mal pagado No tienes culpa De la cara Que tienes Esa fue la que Dios te dio Pero la cara Que tú pones Es una cara De policía Mal pagado Es una cara De diablo Cuando te enoja Que fea Se te pone La cara Las mujeres Que sufren De mal de rabia Y los hombres Deberían cargar Un espejo En el bolsillo Y a medida Que se va poniendo Bravo Debería verse Para que usted vea Lo feo Que es una persona Cuando está bravo Demuda su rostro Si tenía Rostro de ángel Un rostro Angelical Se le vuelve Un rostro Infernal Un rostro De demonio Yo tenía Una hijita Gracias a Dios El Señor Me la cambió Pero cuando ella Se ponía brava La frente Se le ponía Angostica Y los cachetes Se le abombaban Como una coneja Y yo le decía Estás brava No Pero si tiene Los cachetes Abombados Diga conmigo En el nombre Del Señor Por lo demás Hermanos Por lo demás Hermanos Gozaos Gozaos En el Señor En el Señor El gozo de nosotros No es en la cantina El gozo de nosotros No es en una discoteca Y yo le doy la gloria a Dios Hermano No lo digo por vanagloria Le doy la gloria a Dios Que yo no sé Cómo es una discoteca Por dentro Ni quiero saberlo Yo tampoco Me dicen que ahí Hay cosas muy feas Y que Hasta se mete Empullanada Y se roban Los unos a los otros Que eso es una cosa Infernal Diabólica Con razón Grandes discotecas Allá en Brasil Y en otros países Han cogido Candela Porque es la puerta Del infierno Que el Señor Reprenda al diablo Aquí dice Por lo demás Hermanos Gozaos En el Señor Diga conmigo A mí no me es molesto A mí no me es molesto Escribiros Escribiros Las mismas cosas Las mismas cosas A mí no me molesta Volver a escribirle Y repetirle Y decirle siempre Gozaos en el Señor Otra vez Os digo Que os gocéis En el Señor Está siempre gozoso Que no se acabe El gozo Que hay en nuestros corazones A mí me encanta Ver mis hijos Brincando Saltando Me encanta Ver mis nietos Brincando Saltando Cuando veo Un nietecito Que está por ahí Amurrungadito Este tiene lombrices O le están saliendo Los dientes Porque lo normal Es que hijo de tigre Nace pintado Y si yo soy alegre Mis hijos Tienen que ser alegres Y el pastor es alegre La congregación Tiene que ser Una congregación Que Dios bendiga Rieche Con la gente Que se traide De las cocuizas Gloria a Dios 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 Ah, pero el segundo versículo Es como la tapa del perfume Para que no se nos evapore ¿Qué dice el segundo? En el segundo dice Guardaos De los perros De los perros ¿Qué? Guardaos de los perros Aquí dice Guardaos De los perros Guardaos también De los malos Obreros Y guardaos Y guardaos De los que Mutilan el cuerpo Mutilan el cuerpo Mutilar el cuerpo Es arrancarle un brazo Una pierna La cabeza El corazón Las vísceras Eso es Mutilar El cuerpo Los que mutilan el cuerpo Son los que causan divisiones Aquí dice Guardaos De los perros ¿Quiénes son los perros? No son los pobrecitos animalitos Que andan por allí Los perros son los descarriados Dios los compara con perros Porque el perro se vuelve al vómito Después que él bota para afuera El poco de espagueti El poco de comida El perro se acuerda que botó Lo que tenía en la panza Y se vuelve otra vez Guau Guau Así considera Dios a los perros La persona que ha sido lavado Por la sangre de Cristo Y después se vuelve A las antiguas andanzas El que comía chimó Va y se compra una cajeta Más grande El que bebía Va y se compra una botella Más grande El que se endrogaba Va y se compra Mayor cantidad De esas abominaciones Guardaos de los perros Guardaos de los falsos obreros Y guardaos de los que Mutilan De los que mutilan el cuerpo Los que mutilan el cuerpo Son los que causan divisiones Los que andan llevándose Una gente de aquí para allá Y de allá para acá Descubrí una iglesia Donde lavan los pies Descubrí una iglesia Donde no se paga ofrenda Ni pide No se pagan diezmo Ni piden ofrenda Pues no es la iglesia del Señor Porque Jesucristo cargaba A Judas Que era el tesorero Y era el que recogía La ofrenda del Señor Guardaos De los perros Guardaos De los malos obreros Y de los que mutilan el cuerpo Si ustedes lo hacen así Que la pasen bien Gozaos En el Señor Que Dios te bendiga Cielito Que no se nos acabe La gasolina del gozo Que por donde quiera Que vayamos Vayamos siempre Amados hermanos Con una sonrisa De oreja a oreja En medio de la tristeza En medio del dolor Amén Solo soñan Que no se acabe el gozo Cielito Que no se acabe el gozo Cielote Hermano Puerta Señor Que no se le acabe La gasolina del gozo Para nada ¡Gloria a Dios! 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 Que Dios nos siga bendiciendo En esta preciosa mañana Y dice acá Porque nosotros somos los Porque nosotros somos La circuncisión Los que en espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo confianza En la carne ¡Gloria a Señor! Bueno Vemos acá hermanos Que la circuncisión Se realizó Para limpieza Para pureza En un tiempo Dios la realizó allí ¿Verdad? Con su pueblo Igualmente hasta ahora Hoy en día Pues igualmente Nosotros estamos acá Al cielito Y los que están allá En el celote Y los que han buscado Al Señor Y los que estamos acá Testificando De la gran maravilla Del Señor Es porque Hemos sido Circuncidados Para Jesucristo Ese es el propósito De Dios Que vino A circuncidarnos Entonces ¿Cuál es el propósito? Como decía aquí El apóstol Pablo Porque nosotros Somos la circuncisión Con los que el espíritu Servimos a Dios A Dios Mire como dice Y nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo Confianza En la carne Nos gloriamos ¿En quién? En el Señor Todas las maravillas Que el Señor hace Todo como nos usa Todo de acá Como sale esta palabra Linda ¿Pero por qué? Porque el Señor Nos ha dado Conocer su pacto Como pueblo amado Como pueblo adquirido Por Él Entonces Debemos cada día De donde vamos De donde estemos Y en donde Lleguemos a estar Y como dice El hermano Puerta ahorita Que ni por nada Por nada Se acaba el gozo Debe de seguir Debe seguir ese gozo Ese gozo grandioso Porque nuestra circuncisión Es para Dios En una oportunidad Digo el Señor No es con espada Ni con ejército Es con mi santo espíritu Con el santo espíritu De Dios Es en donde las personas Van a ser sanadas Con el santo espíritu De Dios Es que nos trae para acá Para que contemos Y testifiquemos De la grandeza De Dios No es con la carne No es con el santo espíritu De Dios Que Dios nos ha llamado Para transformarnos Para cambiarnos A través de la circuncisión De que hizo este pacto nuevo Que hizo Dios con nosotros A través de Jesucristo En Él es que debemos De gloriarnos En Él es que debemos Darle la gloria La honra Y la bendición grande Porque lo que hoy somos Cielito Cielote Hombre de Dios Ministro de Dios Es porque ha sido De parte de su gracia Dios me le bendiga Y Dios me le guarda Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Me corresponde El verso 4 Y dice así Aunque yo tengo también De que confiar en la carne Si alguno piensa Que tiene De que confiar en la carne Yo más Gloria a Dios Bueno Vemos la sugerencia Del apóstol Pablo A la iglesia Y él le dice Aunque ya ustedes lo saben Yo se los vuelvo a repetir Gloria a Dios Y es muy importante Para nosotros como iglesia Él les decía Guárdense de los perros Guárdense de todas estas cosas Y él dijo Aunque no tenemos que tener Confianza en la carne Pero si hay que tener Hay que cuidar esta carne Porque esta nos ayuda Para muchas cosas Y entonces Es una de las sugerencias Del apóstol Pablo Hay que guardar Este cuerpo Porque en 1 Tessalonicenses 5 23 Dice el apóstol Pablo Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Se ha guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Es decir Que una de las sugerencias En esta mañana Es que debemos guardarnos Para el Señor Amén Porque si vamos a proseguir Al blanco Para alcanzar Ese reino prometido Hay que guardarnos De toda contaminación Del mal Y del pecado Que Dios nos bendiga Gloria al Señor Dios nos continúa Bendiciendo Amén Gloria a Dios Bueno en el versículo 5 De Filipenses 3 Dice así Circuncidado Al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo Estas eran características Méritos que tenía Pablo Pero sin embargo Todas estas características Todos estos méritos Humanos Terrenales De nada le servían A Pablo A Pablo Podría ser Circuncidado Podría ser Fariseo Podría ser De la tribu de Benjamín Pero si él No hubiera aceptado Al Señor Jesucristo De nada le valdría De nada le valdría Nosotros podemos Tener profesiones Podemos tener Méritos humanos Hermanos terrenales Pero si no hemos Aceptado al Señor Jesucristo En nuestros corazones De nada nos vale Tenemos que tener Es la palabra del Señor En nuestras vidas Arrepentirnos del mal Que hemos hecho Para poder así Tener entrada En el reino De los cielos Para así poder tener Ese gozo Esa alegría Para poder así Como dice nuestro hermano Puerta Estar en ese gozo En esa gozadera En el cielo Gloria a Dios Eso es lo que A nosotros Nos ayuda ¿Verdad? Ayuda al ser humano No los méritos Terrenales Aunque aquí en la tierra Este Es importante Ser alguien Pero para entrar Al reino De los cielos Es limpio Con la sangre De Cristo Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Muy bien Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y en sus mandamientos Se deleita De gran manera Diga conmigo Cielito Ese soy yo Ese soy yo Yo me deleito En el Señor Yo me deleito En el Señor Yo me gozo En su presente Está escrito En el Salmo 16 11 Diga conmigo En tu presencia En tu presencia Hay plenitud De gozo Hay plenitud De gozo De vicias A tu diestra Para sí De vicias A tu diestra Para sí ¿Quiere usted El gozo del Señor? El gozo del Señor Viene con el Señor Es un combo completo Sí El que tiene a Cristo Tiene el gozo Los frutos Del Espíritu Son amor Gozo Paz Tolerancia Benignidad Bondad Femansedumbre Templanza Pero comienza Como el mundo Como el mundo La da Jesucristo dijo Viene un tiempo En que ustedes Estarán tristes Y el mundo Se alegrará Pero vuestra tristeza Se convertirá Se convertirá Jesucristo Que estaba Yo he oído He oído He oído tu palabra He oído tu palabra Que Jesucristo Jesucristo Vino a este mundo Vino a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Jesús me encontró Jesús me encontró Él está tocando Él está tocando En la puerta En la puerta De los corazones De los corazones Yo confieso Con mi boca Que soy pecador Yo he pecado Yo he pecado No he honrado A mis padres No he honrado A Dios No he honrado A Dios Por eso arrepentido Por eso arrepentido Vengo como un niño Vengo como un niño A pedirte perdón A pedirte el perdón Señor Jesús Señor Jesús Creo de todo corazón Creo de todo corazón Que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Hijo de Dios El Mesías Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Dios mío Dios mío Tú no quieres que nadie se pierda Tú no quieres que nadie se pierda Tú no quieres que nadie se pierda Tú no quieres que todos sean salvos Todos sean salvos Por eso ahora mismo Por eso ahora mismo Abro la puerta de mi corazón Abro la puerta de mi corazón Y confieso con mi boca Y confieso con mi boca Que Jesús Que Jesús Murió por mis pecados Murió por mis pecados o es sepultado conforme a las escrituras pero resucitó al tercer día como estaba escrito y ahora está sentado a la diestra del Padre a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Señor Jesús entra en mi corazón lava todos mis pecados con tu sangre sálvame Jesús yo no quiero perderme en ese infierno terrible donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere el tormento eterno pasarán los años de los años millones de años la eternidad no acaba nunca el tormento eterno es para siempre es para siempre Señor Jesús Señor Jesús sálvame 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 escribe mi nombre en el libro de la vida lava todos mis pecados lava todos mis pecados con tu sangre con tu sangre esa sangre preciosa esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario por los pecados del mundo los pecados del mundo Señor Jesús Señor Jesús recibe como tu hijo como tu hijo para siempre para siempre salva mi familia salva mi familia injértame injértame en la familia de Dios Señor Jesús Señor Jesús dame el gozo de la salvación dame el gozo de la salvación que de aquí en adelante en adelante yo cambie de rumbo yo cambie de rumbo que de aquí en adelante yo cambie de rumbo que de aquí en adelante no me avergüenzo del evangelio del evangelio porque es poder de Dios poder de Dios para salvación para salvación de todo el que cree todo el que cree Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias por haberme escuchado por haberme escuchado ya no estoy solo no estoy solo en este planeta este planeta que gira y da vuelta gira y da vuelta alrededor del sol alrededor del sol tengo familia arriba en el cielo y en todas las naciones yo pertenezco a la familia de Dios aumenta el gozo aquí en mi corazón para siempre gracias Padre por haberme escuchado por haberme salvado quédate conmigo para siempre amén y amén y amén y amén y amén